Cuando el mundo me inunda de adversidad Cuando el dolor es intenso y es difícil continuar Tú me recuerdas que puedo encontrar la paz En tu presencia Cuando duele el corazón y no me sale la voz Cuando no hay con quien hablar y en nadie puedes confiar Tú me recuerdas que me puedo desahogar En tu presencia Me dejo abrazar por tu presencia Donde encuentro esa paz que mi alma llena Me dejo caer Te lleno en tus brazos En tu refugio encuentro descanso Me dejo abrazar Cuando necesitaba alguien que me levantara Te convertiste en remedio para que mi alma sanara Le dice a mi corazón lo que nadie le dio Señor Y me he muerto de pediente De la alegría que se siente De tenerte en mi alma De adorarte De mostrarme toda gloria a darte Nada tendría sentido Si no estuvieras tú Señor Me dejo abrazar Me dejo abrazar Por tu presencia Donde encuentro esa paz que mi alma llena Me dejo caer Te lleno en tus brazos En tu refugio encuentro descanso Me dejo abrazar No te lleno en tus brazos No te lleno en tus brazos Mi dejo en tus brazos No te lleno en tus brazos Te lleno en tus brazos El en tus brazos Me dejo tu Mi dejo Mi dejo Mi dejo Un Tu Ne Gracias por ver el video